¡Quieta, quieta, quieta! Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer este dip de cebolla saludable que, híjole, está súper fácil de hacer. Con muy poquitos ingredientes vamos a tener un dip saludable para acompañarlo con nuestras botanas. Híjole, a nosotras nos encanta. Así que vamos a verlo. Para hacer este dip de cebolla vamos a necesitar 150 gramos de yogurt. Nosotras vamos a utilizar yogurt griego. También vamos a agregar 75 gramos de cebolla. Una pizca de pimienta. Una pizca de sal. Y vamos a poner un cuarto de taza de agua. Vamos a ir agregando esa parte del agua poco a poco. Primero poniendo un chorrito y vamos a licuar. Vamos a licuar muy bien todos estos ingredientes. Y conforme lo vayamos licuando vamos probando si ya no es necesario agregar un poquito más de sal. La sal siempre va a ser al gusto. Así que puedes probarlo si tú sientes que le falta un poquito más. Una vez que ya terminamos de licuar todos los ingredientes lo metimos un poquito al refri para que tuviera una consistencia más espesa antes de servirlo. Y en la parte de arriba agregamos un poquito de cilantro. También puedes agregar perejil si tú lo prefieres. La verdad es que es un dip saludable demasiado fácil de hacer y súper rico. Y nos encanta el sabor. Lo puedes acompañar con papitas o galletas. Híjole, a nosotras nos encantó. Y así terminamos el video de hoy. Gracias por todo el amor que nos mandan y por toda su buena vibra. Nosotras también les mandamos muchos besos y abrazos. Esperemos se encuentren muy bien. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Adiós.